Comenzaron los debates electorales en Lancelot Televisión y los principales candidatos al Ayuntamiento de Tinajo se presentaron en el plató con el objetivo de lograr convencer a sus vecinos de la conveniencia de votarlos. El alcalde Jesús Machín todavía se ve con fuerzas para lograr un nuevo mandato al frente del consistorio. Mi propuesta a los vecinos es decirles, bueno, me conocen, saben cuál es mi forma de hacer política, soy una persona que amo a la gente del pueblo, soy enamorado de mi pueblo, mi vida la dedico a mi pueblo, me conocen mi forma de hacer política, soy una persona humilde, sencilla, con una sensibilidad especial para escuchar a la gente, pero miren, la línea que va al municipio de Tinajo, Tinajo lo primero son los vecinos, eso por supuesto de todo. Y por supuesto, si me apoyan mi propuesta, Tinajo quiero que sea un municipio referente, un municipio rural, pero con las comodidades y los servicios de cualquier capital. Machín tuvo en Antonio Morales, del Movimiento Renovador de Tinajo, a su rival más contundente. Lo que propone el Movimiento Renovador de Tinajo, para empezar, es trabajar por el pueblo, trabajar con el pueblo, escucharles, por eso en nuestros estatutos y por eso nosotros lo que decimos es que hay que sentarse con la gente, no solo cuando llegan las fiestas, hay que sentarse durante todo el año muchas veces, escuchar las demandas, seguir una hoja de ruta, porque el Tinajo que tenemos en esta actualidad no es el Tinajo que queremos, al menos no es el que quiero yo ni el que quiere el equipo que me acompaña. Representando y solicitando el apoyo para el Partido Socialista, estuvo Begoña Hernández. Hemos sido testigos de que las políticas del pasado no sirven para afrontar los retos modernos y las políticas anticuadas tampoco aportan solución. No me gusta hablar de manera individual, sino colectiva, y tengo el mejor equipo, un equipo de mujeres y hombres comprometidas, trabajadoras con el municipio de Tinajo, un proyecto donde se mezcla la juventud con la experiencia. Y completaba el cuarteto la representante de Ciudadanos, Yaquira Curbelo. Vamos a impulsar el sector primario, vamos a intentar aplicar bonificaciones sobre el IBI y todos aquellos inmuebles que se apliquen para realizar actividades económicas, para los autónomos y emprendedores, en el sistema agrícola y también en el sector turismo. O sea, el turismo rural también hay que potenciarlo, lo vamos a potenciar, vamos a explotar ese recurso y tampoco nos vamos a olvidar de nuestros mayores. Yo creo que es un tema muy delicado, no podemos cogerlos y meterlos en una residencia, eso es muy aburrido. Tenemos que crear un centro de día donde ellos puedan interactuar.